El estudiante Abner Atencio es el décimo clasificado para la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2015, esta vez representando a la comarca Novebuglé por parte del Centro Escolar Básico General de Cusapín. La gran final del concurso se realizará el próximo domingo 15 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa en una gran cadena de radio, televisión e internet.